bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en florida te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en montora en el condado de orange la propiedad tiene cuatro habitaciones tres baños cochera para dos vehículos 2719 pies cuadrados lote de 0.28 años año de construcción 2021 esta exquisita propiedad de cuatro dormitorios y tres baños está ubicada en la codiciada comunidad de stony brook hills los techos altos crean una atmósfera grandiosa y aireada esta residencia cuenta con una entrada independiente única que conduce a un dormitorio sala de estar y cocina pequeña el corazón de la casa es la cocina principal que cuenta con una enorme isla despensa encimeras de piedra de abinete saltos blancos y un elegante protector contra salpicaduras la sala de estar principal es un punto focal y se conecta perfectamente con el porche trasero las cuatro habitaciones son muy espaciosas y están adornadas con nojosas alfombras la casa incorpora soluciones solares rentables y características de hogar inteligente que incluyen cerraduras sin llave y timbres con vídeo los residentes disfrutan de acceso a un gimnasio piscina estilo centro turístico área de juegos para niños cancha de tenis cancha de baloncesto y un campo de béisbol el precio de venta es de 479 mil dólares tarifa de la asociación de propietarios de 178 dólares mensuales para más información al 407-647-1211 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos